¿Qué tal? Con gusto los saludamos desde la ciudad de Córdoba aquí en la zona centro del estado de Veracruz. Fíjese que vamos a hacer un llamado a las personas que tienen que circular por el boulevard Córdoba-Fortín, ya que el personal de Ferrosul dio a conocer que a partir de las 3 de la tarde quedará cerrado el paso en el cruce de las vías de ferrocarril, ahí lo que es crucero nacional, antes de llegar a la zona de Tianguis y una gasolina que está en ese punto. Esto es por motivos de reparaciones y mantenimiento en este importante paso, al menos dicen serán de 2 a 3 horas, que estará cerrada la circulación en este lugar. También donde queda cerrado el paso es en la avenida 1, esquina de la calle 5 del municipio de Fortín, ya que las autoridades municipales darán el banderazo de rehabilitación de esa céntrica avenida, por lo cual se pide a los automovilistas tomar vías alternas mientras duran los trabajos de rehabilitación. Están en pleno centro, en pleno centro ahí del municipio de Fortín. En otra información, en el municipio de Atoyad, en la congregación de Potrero Nuevo, una persona fue arrollada por el tren. El cuerpo fue localizado por lugareños quienes dieron a conocer que el señor pues lo vieron caminado por las vías, pero pues no se explican por qué o cómo es que el tren lo arrolló. Pues personal de la policía de Atoyad, así como de la fiscalía, acudieron a levantar pues el cuerpo de esta persona pues que quedó destrozado. Otra información, allá en Acayucan, una mujer que viajaba en una camioneta acompañada de un menor de edad fue rafagueada con armas de grueso calibre. La mujer murió al instante al recibir varios impactos, mientras que el menor resultó ileso. Los hechos de este feminicidio se dieron la mañana de este martes en la prolongación por frío días a la altura del fraccionamiento rincón del bosque de esta ciudad. Cuando la mujer manejaba una camioneta y de pronto fue atacada con armas de grueso calibre que destrozaron parte del vehículo, extraoficialmente se dice que es una contadora de nombre Mariana y la camioneta es propiedad de un ingenio de la región. Pues sí están dando a conocer que el presidente es una contadora, una gerente del ingenio San Gabriel, ahí de esa zona. Hasta el momento desconocen los motivos de este ataque y pues también ni la identidad de quienes la atacaron, nada de nada, mientras el gobierno pues sigue diciendo que no pasa nada, que aquí no pasa nada, todos tranquilos, tranquilos y contentos. Y mire usted, ayer un montón de muertos y hoy siguen más muertos y ya de forma más salvaje. Estamos leyendo una nota, una nota que nos está llegando, dicen que diputados federales van a gastar más de, bueno, cerca de tres millones de pesos, los diputados pues se harán un pues un pequeño consultorio ahí equipado con rayos X y ultrasonido, de acuerdo a las licitaciones, bueno pues una empresa que fue la única que se también que se registró, pues hará una sala de servidos especializados con vestíbulos, recepción, sala de ultrasonidos con vestidor, sala de rayos X con vestidor, cuarto de disparo, un cuarto de interpretación. Esto va a estar ubicado dentro del edificio en San Lázaro, tendrá dimensiones de 10 por 6 metros cuadrados, así es que pues los diputados, pues ya les falta poquito, ya cerca de un año, pero se van a dar su caprichito de comprar y tener mejor ahí adentro, su laboratorio de rayos X y otras cositas para que no salgan a contaminar, se dicen, y pues en total austeridad se van a gastar algo así como tres millones de pesos. Pero bueno, ahí los diputados federales siguen gastando dinero a manos llenas. Bueno, va a seguir la lluvia, va a seguir la lluvia en todo el estado de Veracruz. Dicen que las próximas 24 horas la probabilidad de lluvias de tormenta, lluvias continuarán concentrándose en regiones montañosas y porción sur. Los acumulados importantes pueden presentarse en la zona sur. Los valores de la temperatura máxima aumentan ligeramente. El viento dominante en la costa seguirá del norte, noroeste y este de 20 a 35 kilómetros por hora. En áreas de tormentas pueden registrarse rachas mayores. La tormenta tropical Beta ha ingresado a Texas. Se recomienda continuar extremando las precauciones antes posibles. Deslaves, deslizamientos, derrumbes y crecidas de arroyos y ríos de respuesta rápida y lenta. El mar de fondo seguirá perdiendo altura. Así es que atiende a ustedes estas instrucciones de las autoridades locales porque va a seguir lloviéndose todo tarde y noche en todo el estado de Veracruz, en la zona montañosa y en la zona central del estado. Por lo pronto lo que tenemos, nos vemos mañana. ¡Gracias!